Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabemos que más que vencedores ser, más que vencedores ser. Cristo, los que vencedores, más que vencedores ser, más que vencedores ser. Cristo, los que vencedores ser, mucho más. Cristo, los que vencedores ser. Va a ir la segunda parte que se llama háblales a tus hijos a la salvación. Pero quiero aclarar nuevamente algo para toda la iglesia, para parejas recién casadas que no tienen hijos, para jóvenes que por ahí puedan decir, esta predica a mí no me va a servir, te va a servir. ¿Por qué? Porque esta iglesia es una iglesia familiar, la iglesia es familiar, toda iglesia es familiar. En general, el llamado de Dios a Abraham para bendecirle dijo, en ti serán benditas las familias de la tierra. No dijo las personas de la tierra, la familia. Y Dios formó una familia al principio, Adán y Eva, le dijo multiplíquense. Ahí el Señor mismo fue el que les casó. Y bueno, a través de Abraham, perdón, de Adán y Eva. Luego con Abraham, luego con Noé, salvo una familia, no, cuatro familias salvo del diluvio. Hasta lo profético donde Cristo viene a ser el esposo, la iglesia, la esposa viene a hablar, a terminar con una familia. Así que hablar de la familia es dar un mensaje a todos los que están acá, casados, solteros, con hijos, sin hijos, jóvenes y ancianos. Es algo muy importante que ustedes tienen que entender. Todos ustedes tienen una familia, todos ustedes vienen de alguien, no aparecieron en el planeta tierra a la nada. Y si vienen de alguien, ese alguien, sea quien fuera, es su familia. Tenemos que entender esto, fundamental hermanos. El Evangelio es sencillo. Tenemos que presentarlo de esa manera. El Evangelio debe ser enseñado con una sencillez práctica. Y hoy les quiero llevar a ellos, si me permiten. Las cosas sencillas y prácticas son las que realmente llegan. Por eso Jesús hablaba de manera tan sencilla y práctica. El gran evangelista Billy Graham, le he preguntado una vez a él, que fue el mayor evangelista que más alcance tuvo en toda la historia de la humanidad, cuántas millones de personas habló, le dijeron cuál fue, cuál es el secreto de tu mensaje. Y él dijo, predico un mensaje que me pueda entender perfectamente un niño de ocho años para arriba, hasta un anciano de noventa. Y parece que uno tiene que ser sofisticado para impresionar a la gente, de ninguna manera. Jesús predicaba de manera sencilla. Él decía cosas sencillas. Le preguntaban, ¿en qué consiste el reino de los cielos? Esa es una pregunta que me imagino debe ser eterna, infinita la respuesta, profunda. Sin embargo, lo dijo, bueno, el reino de los cielos es semejante a un hombre que encuentra un tesoro en un terreno y va y vende todo lo que tiene para comprar ese terreno. Qué sencillez, qué práctico, qué fácil de recordar y de entender para cualquiera. Alguien encontró algo que era tan precioso que dijo, todo lo que siempre he conseguido no sirve para nada comparado con esto. Daré todo lo que siempre he sido para tener esto. A eso se refiere. Encuentro un tesoro en un terreno y dice, me voy a averiguar quién es el dueño y voy a dar todo lo que tengo con tal de obtener este terreno. El Señor era sencillo en su enseñanza. Los padres tenemos la oportunidad de marcar la vida de nuestros hijos en sus mejores años porque en teoría pues los niños es la mejor etapa de su vida. Solamente se divierte, juegan, comen, duermen. Toda la vida les linda en un estado normal. Y lo más importante, todavía su mente no está cargada de un montón de basura que el mundo le va a cargar después. Así que es más fácil llenar un vaso que está vacío que vaciar un vaso lleno para volver a cargar encima algo nuevo. La clave está en ser fiel a lo que la Biblia dice y a ser constante. Y me permití, quiero explicarte, te pedí que lo repita. Sé que ahora para uno lee un poco Argel, repetir. Pero te voy a decir una cosa, así tampoco esto. Fiel a la Biblia y constante. Todos los días, no una vez a la semana, todos los días. A tus hijos tenés que buscar qué principio. Hay padres que dicen, todos los días le voy a enseñar un principio a Dios, a mis hijos. Y le dicen, bueno, mi hijo, hoy la reflexión es esta. La honra al padre y a la madre. Y con palabras sencillas le va enseñando durante todo ese día qué significa eso. O en las veces que se encuentra durante el día. No una hora ni dos horas. Un ratito, una reflexión sincera, sencilla. Camino en el auto, en vez de escuchar la radio, en vez de chatear, hay un ratito y ya vamos hablando con ellos. Cosas sencillas. Pensá en esto. La misión de llevarle a Cristo a nuestros hijos es a largo plazo. No es una carrera de velocidad. Es una carrera de resistencia. Y implica una total dedicación. Escúcheme papi y mamá, no es así nomás de en cuando. Es una total dedicación. Bíblicamente, para un creyente, lo más sagrado que tiene un creyente, un padre creyente, es llevar a sus hijos a Cristo. Y yo de repente hablo con padres creyentes. Y le digo yo, le tiro así una cascarita de banana y no me pilla él. Ahora usted ya van a pillar todo, ¿verdad? Le digo, ¿qué es lo que vos querés que tu hijo sea? Ingeniero, abogado, rico. Famoso, bueno. Pero muy poco me dicen, quiero que seas salvo. Quiero que seas salvo. El resto vendrá por añadidura. Busca primeramente el reino de Dios y justicia, que las demás cosas vendrán por añadidura. Eso tiene que ser tu meta como papá. Yo sé que estoy marcando tu mente en este momento. Muchos padres me han escrito esta semana, me dijo, pastor, te agradezco. Porque no solamente me diste ya el pie, sino que mi hijo pasó al frente o escuchó atentamente. Sé claro y contundente a la hora de enseñar a tus hijos la palabra de Dios. No tenemos por qué nos tratar de ablandar el Evangelio para que él acepte nuestros hijos. Enseñar lo que está ahí y punto. Y confiar en la palabra de Dios sola. Si es palabra de Dios, si suponemos que está la palabra de Dios y Dios es perfecto, no hay nada que agregar, no hay nada que quitar. No necesitas añadirle nada, ni ablandar, ni endurecerla. Porque eso también está cuando uno endurece más la Biblia, es lo que realmente es. Pero está también aquellos que dicen, eso no es tan así, mi hijo, acá nomás. No. Enseñar con seriedad lo que la Biblia dice. No agreguen, no quites nada, no lo hagas más áspero, no lo hagas más suave. Es lo que es. Y en sí mismo tiene el poder de hacer lo que tiene que hacer. Charles Spurgeon también decía, es la palabra de Dios la que salva a las personas. Ni siquiera es la explicación de ella. Ni nuestra conclusión. Es la misma palabra de Dios tal y cual como está la que salva al oyente. Y esto es cierto. Y no lo hablas tu Biblia ahora, pero te lo cito. Santiago 1.18 dice, Él por su voluntad nos hizo nacer por medio de la palabra de verdad. Primera de Pedro 1.23 dice que, y vamos a leerlo ahora mismo, porque es un versículo clave, hacia el final de la Biblia, Primera de Pedro 1.23 dice, diciendo renacidos, salvos, nacidos de nuevo, no por simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Y qué dice Romanos 10.14? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Claramente el Señor nos está hablando acá de que la gente tiene que oír y entender el mensaje para ser salvos. Y nuestros hijos deben de oír y entender el mensaje para ser salvos. Tus hijos no llegan al mundo salvos por tu fe. Tus hijos llegan al mundo en la misma condición que vos llegaste al mundo. Son salvos hasta que tengan una responsabilidad por la gracia, por ser niños. Pero en un momento dado, ellos van a empezar a tener independencia, van a empezar a tener responsabilidad y sería muy importante que lleguen a esa edad ya convencidos de su propio pecado y su necesidad de la salvación. O si no vas a tener un hijo, desde un hombre o un chico que te haga dolor de cabeza pasar hasta un buen hijo pero sin Cristo en su corazón. Lo cual no sirve de nada porque uno no se va al cielo por ser un buen profesional o no tener vicios. Uno se va al cielo por creer en Cristo, por arrepentirse de su pecado y vivir la palabra de Dios. Tenemos que confiar en que la Biblia es suficiente para salvar a nuestros hijos. Solo la Biblia y enseñarles diligentemente y encontrar en todas las áreas y experiencias del día a día una oportunidad para aplicar la Biblia. Tenemos que evitar un peligro también. Un peligro muy, muy grave. No debemos suponer que porque en algún momento su niñez, 7, 8, 9, 10, 11 años, hizo una oración de entrega como solemos llamar a nosotros, Él ya segurísimo es salvo. Lo que nos muestra que nuestro hijo es salvo es que tiene frutos dignos de arrepentimiento. Y cuando alguien es salvo, se nota. Así como vos notas cuando alguien está enamorado. Así como cuando vos notas cuando alguien está enojado. Se nota. Aunque vos le digas, ¿qué tal cómo está? Bien, dice, pero este no... Bueno, se nota. Cuando uno es salvo, se nota. ¿Y quién más va a notar que el propio papá o mamá que le dio a luz a esa persona que ha venido al mundo? Así que nosotros como padres nos daremos cuenta que nuestro hijo ya es de Dios. Cosa que no significa que sea perfecto, o que no tenga errores, o que no caiga en pecado, o que no te traiga dolor de cabeza, o que no tenga pensamiento equivocado. Pero nos daremos cuenta que realmente se manifiesta en ellos el fruto de una persona salva. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, dice Romano 8, 16. Fíjate en su conducta. Si ya tiene un hijo adolescente o mayor, fíjate en sus prioridades y te vas a dar cuenta qué lugar ocupa Dios en su corazón. En Romano 8, 16 dice, todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Y ahí está nuestro desafío. Es muy importante esto. La verdadera fe también consiste en comprender y afirmar algunos conceptos que involucran el bien y el mal, el pecado, la justicia, el juicio, la salvación. De hecho dice Jesús en Juan 16, de que el Espíritu Santo nos convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Yo conozco personas que me han dicho en su momento, pastor, yo no soy mal tipo, pero te lo digo con sinceridad, no es por orgullo. Yo te escucho predicar y vos vas a hablar del pecado, de que somos pecadores, que estamos enemistados con Dios, rebelde a Dios. Yo no estoy rebelde a Dios, me dicen. Es más, me voy y te escucho inclusive de vez en cuando y dejo que mi esposa venga y me encanta que venga ella, pero yo no soy un mal tipo. Te dice con mucha sinceridad, no hay que tomarla como un orgulloso. Es sincero, hay que entender. Entonces, mira, vos seguí escuchando la Biblia, seguí nomás vos escuchando, seguí nomás vos escuchando. Y después, no te puedo explicar ahora, seguí nomás escuchando. Y después le digo a su esposa, seguí nomás vos orando. Y después de uno, dos, tres meses, un año, te viene y te dice, pastor, ahora entiendo, yo creí que era un buen tipo ese, pero no, soy un tipo egoísta, había sido, soy orgulloso. ¿Y por qué soy orgulloso? Y te cuento una anécdota que es tan sutil que solamente el Espíritu Santo te puede demostrar que era un orgullo en tu corazón y que ese orgullo no es poca cosa. Ese orgullo tenía el potencial de destruir un montón de cosas, pero fundamentalmente es algo que te enemistra, con Dios de una manera irreconciliable, sino a través de Cristo. Así que es importante que la palabra de Dios sea oída. El arrepentimiento, la expiación, la gracia, la fe, la dependencia, la obediencia, la entrega, son palabras claves, fruto, muerte, resurrección, vida eterna, etcétera. Todo esto vamos a estar hablando en el curso que vamos a ir haciendo más adelante. No estoy diciendo, y ojo con esto, que el mero conocimiento intelectual de las Escrituras ya le hace salvo. Porque hay muchos adultos que dominan la Biblia, se creen piadosos y no son salvos. Están llenos de orgullo religioso. Estoy aclarando que no es salvo alguien por saber la Biblia. Pero te quiero decir otra cosa. Por otro lado, no vayas a pretender que sea salvo alguien que no le interesa ni conoce la Biblia. Vamos a ponernos de acuerdo. No es salvo aquel que sabe intelectualmente la Biblia. Porque dice, el que creyere, el que confesere con su boca, el que cree de corazón, de su esencia, ese es salvo. Pero créeme que una persona sin conocimiento bíblico, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Dice, ¿cómo se salvarán si no hay quien les hable? Claramente alguien no puede ser salvo si no oye atentamente la palabra de Dios. La fe salvadora no es una fe ciega. Voy a tener que creer nomás ya. No, la fe salvadora no es ciega ni está fundamentada en la ignorancia. Pablo dijo, yo sé en quien he creído y para nosotros también debe de ser así. Al final, nadie puede salvar a su hijo en el sentido de que no puede creer por él vicariamente. Yo voy a creer por mi hijo. No, la fe es personal y tenemos que conducirlo a ella de manera diligente. La obra final la hace el Espíritu Santo y él da la fe genuina generada en el corazón de un niño o un joven. Es él, por eso que esto es espiritual y hay que orar. No solamente enseñar, orar todos los días. Señor, que mis hijos te amen. Señor, que mis hijos te conozcan. Señor, que mis hijos te sirvan. Señor, oro para que yo sea un ejemplo consecuente de fe para ellos. Oro, Padre, para que yo no sea un tropiezo para sus vidas. Papá, guárdame, guárdame en familia, mi matrimonio, mi vida para que ellos te conozcan. Padre, oro, Señor. Pongo delante de ti sus vidas. Clama a mí, dice el Señor. ¿Qué dice Juan 6, 44, 45? Le pido al Señor que ponga un quebrantamiento en nuestro corazón para formar una generación de verdaderos hijos de Dios. Juan 6, 44. Ninguno puede venir a mí, dijo Jesús, si el Padre que me envió no lo trajere y yo le resucitaré en el tercer día. Escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Casi, casi le diría, cerremos nuestra vida y vayámonos a casa. Pero como son todos espirituales, le vamos a continuar estudiando. De todos modos le voy a leer. Revuelta. 6, 44, 45. Mira que el Señor añada revelación a su palabra. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Salvo. Escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Yo estoy dándole a usted la palabra, hermano, pero no depende de mí ni de mi unción que ustedes se salven. Es la palabra la que salva y Dios está operando en sus corazones. Así que yo no soy el que le salvo como pastor. Es el Espíritu, pero a través de la palabra predicada. Así también sus hijos se salvarán si oyen la palabra de Dios. Y es el Espíritu el que añadirá revelación a sus corazones. Tenemos que enseñarles todo el consejo de Dios. ¿Qué cosas puedo enseñarles el pastor y qué no? Todo el consejo de Dios. No existe cinco pasos para ser salvos. No hay. Tenemos que enseñarles todo el consejo de Dios y para ellos, nosotros los padres, debemos ser instructores diligentes. Se supone que si querés salvar a tu hijo, vos ya tenés que tener la seguridad de ser salvos, papá y mamá. Me imagino, ¿verdad? Estoy hablando a padres cristianos. ¿Y de qué sirve esta prédica a un padre no cristiano? Que se convierta a él primero. Que esto le lleve al arrepentimiento y cuando se salve, que ahí empiece con su familia. Aunque también la Biblia habla de que uno puede ser heraldo para muchos y ser el condenado. Gente que, váyanse a la iglesia, espectacular, le felicito. Y vos decís, qué buen tipo, pero no quiere saber nada. Le salvó a muchos, pero él, ¿y de qué sirve? Entonces, miremos si somos realmente nosotros, los padres. Mira lo que te estoy diciendo. Y créanme, como pastor le digo, gente que viene hace mucho tiempo acá, aún no es salva. Por eso yo, cuando alguien me dice, furano, santo iglesia, vengano, santo iglesia, digo yo, y por supuesto que sí. Para ellos necesitamos iglesia, para los enfermos, no para los sanos, para los pecadores, no para los pecadores. Ya dos años se va así, pero ¿qué voy a hacer? Yo le predico la Biblia, no se convierte en un mal tipo. El Espíritu Santo se habrá que hacer con él. Ahora, culpame a mí si yo acá de aquí digo, bueno, usted, mi online, no más tiene que ser, diviértanse, ¿para cuándo la vida? Vamos a lavar con Ricky Martin hoy y ponemos ahí todo. No, no. No, no. Ahí sí yo soy el culpable, pero si yo te doy duro acá arriba, te predico, te digo, te aliento, te insto y doy la palabra, yo ya, ya la responsabilidad es de la persona que oye, del corazón la semilla va. Así que, por ahí de paso, también me blanqueo un poquito aquí, aprovecho para eso. ¿Qué dice Deuteronomio 6, 6 al 7? Esta es una máxima que los papás deberían de haber aprendido ya esto. Dejé como tarea y más de una mujer me dijo, mi marido, toda la semana se pasó memorizando ese versículo, pastor. Deuteronomio 6, 6 al 7 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellos estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Qué cosa? ¿Qué palabras? El contexto. Cuatro, hoy Israel Jehová nuestro Dios uno es y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con toda tu fuerza. Y ahí dice, y estas palabras las enseñarás a tu hijo, las pondrás sobre tu corazón primero y luego lo vas a enseñar a tus hijos cuando se levanten, cuando se duerman, cuando se vayan de camino, en todo momento. tenés que destacar las doctrinas más vitales del Evangelio. Hablales primer lugar a tus hijos de la santidad de Dios. Proverbios 1, 7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Dios y el temor de Dios es aborrecer el mal, dice Proverbios 8, creo que 13. no se trata de un temor en el que Dios puede hacernos actos terribles, viles o caprichosos, sino una conciencia de que Dios es santo. Nuestros hijos deben de saber que Dios es santo y Él es vida. En Habacú 1, 13 dice, muy limpio de ojos es Dios para ver el mal, ni puede ver el agravio. Dios es absolutamente santo y pide santidad perfecta, pero no podemos darle, ese es el problema. No podemos darle, decíle a tu hijo, mira mi hijo, vos, no importa lo que hagas, no vas a poder agradarle a Dios. ¿Y por qué vos? Y porque vos sos imperfecto. Vos sos pecador, ¿y qué pecador? Y te dije, andá a hacer tal cosa y no hiciste caso. ¿Cuántas veces tengo que pedir? Eso es desobediencia y un espíritu de rebeldía. O sea, un espíritu, un demonio, una actitud de rebeldía que si no te educo mi hijo el día de mañana, no te meta con aquel amigo, te vas a meter. No fúmedro, vas a fumar marihuana. Entendé lo que te digo papito. No vayas a meterte con una mujer que no estudia. Te vas a quitarle su esposa a otro hombre. Y ahí vamos. Y te puede volver un corrupto total. Entonces, desde ahora ya. Porque un centímetro aquí, en esta etapa de tu vida papito, y si calculamos a vivir 60, 70 años más, un centímetro acá, a la distancia, va a ser kilómetros de tu meta. Es como que yo voy a caminar mil metros y aquí me desvío un centímetro y empiezo a caminar. Ese un centímetro se irá convirtiendo en metros a la larga. Así que, así debemos estar, con nosotros mismos primero y con nuestros hijos en la palabra de Dios. No ser un hostigador, no darle margen. Sos un pecador perdido porque no lavaste tu cubierto cuando tomiste todo. No, no. No es así. No. No, no necesitamos golpear la mesa y decir, perdido, ¿verdad? No. Como tu padre o peor todavía, le mete al papá ahí al infierno. Dios aborrece el pecado. Por tanto, dice, no se levantarán los malos en el juicio ni los pecadores en la congregación de los santos. Salmo 1.5. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborrece a todo que hace iniquidad, dice el 5.5. El Salmo 24.3.4, ¿qué dice? Vamos a leer Salmo 24.3.4. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? Esto habla de la salvación. Dios está en el cielo, en el tercer cielo. ¿Quién irá al cielo en otras palabras? Y dice, el limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de la salvación. O sea, ¿quién estará en la presencia de Dios? Acá está, limpio de manos y puro de corazón. Ni uno clasifica. Por lo menos los que están acá. No sé si justo el hermano que no vino hoy era el que clasificaba, pero no hay quien sea puro de corazón y limpio de manos. Mano habla de las obras, ¿verdad? De nuestro, no hay que lo que hiciste con tu mano, sino que cómo obraste, cómo caminaste en esta vida. No hay ni uno. Llevémosle a Cristo. Por lo tanto, tenemos que mostrarle a nuestros hijos su pecado. Así como te estoy hablando, yo así también hablo con mis hijos. Mira, mis hijos, somos pecadores. Fallé en esto porque soy así, vos fallaste acá. Y me dice, mira, por fulano le mató ahí este mal así. Bueno, ¿sabes por qué él mató a tanta gente, papito? ¿Por qué? Porque es un pecador, nadie refrenó su maldad, creció y alimentó su maldad, no tuvo padres que le eduquen, se metió en malas compañías, se metió en las drogas, se alió a gente mala, gente violenta, le pareció que una cosa era una tontería comparado con otra y así fue metiéndose más y más y más y más y más y más hasta que hizo esta barbaridad. Nadie va a decir, soy inocente, mándale en la cárcel al demonio que me poseyó. No, vos sos responsable de tu acto, es fruto de la carne pero por supuesto cuando uno se mete en el pecado se deja influenciar por el mundo espiritual de demonios que nos lleva, nos tienta, nos seduce, no tenemos lucha contra sangre y carne, nuestra mayor cobertura, nuestra mayor guerra espiritual para que la maldición nos toque en nuestras vidas es nuestra obediencia a la palabra de Dios, obediente a la palabra de Dios y no vas a tener mayores problemas en tu matrimonio, no vas a tener mayores problemas con tus padres, no vas a tener mayores problemas con la ley a no ser que sea injusta y te pueden 20 mil fallecer a hacer cosas, la maldición sin motivo no llega a destino, o sea, las maldiciones que a mí ya me tiraron en mis 18 años en el ministerio, pero maldiciones me tiraron, a mí sabe que me lleva a decir una persona una vez de que mi primer hijo iba a ser una persona con problemas mentales, terrible hermano, no es un chiste, después me dijeron que me iba a divorciar, no iba a terminar mi matrimonio, una persona me vino a decir parte de Dios que si yo me casaba con quien me casé iba a terminar mi ministerio que Dios me quería dar, mira cómo se cumplió esa profecía, estoy cada vez más bendecido en la obra que Dios me está dando y así el enemigo va a querer desanimarte usando supuestas palabras de Dios, hay que tener desanimiento, no hay que decir soy un maldito demonio que te va a engañar, no, se va, se disfraza de ángel de luz, va a querer meterte mentira, va a difamarnos, va a tener problema, va a querer destruir tu matrimonio, tu vida espiritual, te va a querer desanimar y te va a querer seducir de todos los ángulos, tanto con problemas como con bendiciones, porque las bendiciones también nos seducen y nos debían, cada vez más dinero, cada vez más éxito, cada vez más popularidad, no sé lo que puede hacer y nos engañan y el punto del engaño es tal que estando en el pecado y alejado de Dios te sentí un bendecido, ay estoy feliz que salí de la iglesia a los de ese, desde esa época yo estoy más feliz que nunca, por supuesto, un ateo una vez me dijo así que yo me vea al infierno y por supuesto que sí, para qué te quería el cielo si vos lo odías a Dios, para vos el cielo va a ser el infierno le dije eh, mi hijo pero, pero, hablando en serio el infierno no es una reunión de amigos alrededor de un asado es un estado de condenación eterna terrible tomalo, déjalo necesitas conocer a Dios Dios Santo enséñale a tu hijo de pequeño que la mala conducta no es solo una ofensa para papá y mamá sino también es un pecado ante los ojos de Dios un Dios Santo que exige que los hijos obedezcan a sus padres y hay una recompensa para ellos no es broma mis hijos tienen que obedecerme en mi casa no hay democracia en mi casa se hace lo que papá y mamá digan se consensúa donde vamos y no vacaciones vamos como una pisita eso sí pisa hamburguesa pero las disciplinas espirituales y los valores de una casa son papá y mamá las que la determinan los que están bajo mi techo tienen que obedecer no le queda otra no le queda otra que tus hijos consideren su mala conducta como un pecado y que tendrán que rendir cuentas a Dios además de traerle problemas a la vida pequeñas desobediencias hoy serán grandes desobediencias mañana que le acarrearán dolor y ellos a ellos y a los que aman esto hay que enseñarles con amor y ternura no como una amenaza o un miedo carnal como por ejemplo te vas a quemar en el infierno o Dios te va a maldecir no el amor puede mucho más que el temor y la amenaza créeme hermano querido el amor ablanda a la piedra más dura el temor nunca es un camino al cielo mira y el temor de Jehová ya te dije el temor habla de reverencia de entender que es un Dios santo no ese miedo que si vos no sos fiel te vas a hacer yo no quiero que a mi esposa le estén amenazando toda la hora seré que fiel al pastor o si no yo quiero que ella me sea fiel porque me ama no porque puede perder esto o pasarle lo otro el temor nunca es un camino al cielo el amor sí la Biblia dice el perfecto amor echa fuera el temor todo temor es importante esto tenés que entender que tus hijos y haz entender a tus hijos que la conciencia es su propio pecado no significa que son viles o malditos o que no valen nada cuidado yo soy un pecador lo digo y lo reconozco y hay en distintas medidas me he sentido muy mal conmigo mismo por cosas que dije pensé y hice en toda mi vida aún de pastor pero no me considero una basura porque la Biblia no me considera así no me considero un maldito porque la Biblia no me considera así Dios maldijo a la serpiente Dios maldijo la tierra como consecuencia del pecado pero no le maldijo a Danieva a ellos les dio una esperanza así que no vayas con tu hijo con hacerle sentir que no valen nada muchos menos que no sirvan para nada no servís para nada no valés para nada no cuidado que tus constantes críticas o desacreditaciones no desanimen por eso dice la Biblia el que gana almas es sabio no es así nomás que vuelve a hablar a alguien y se te convierte tienen que saber en qué momento cómo dónde tirar aflojar hablar no hablo orar aquí orar allá orar de esta manera orar lo otro desaparece un tiempo volver a aparecer usar esta anécdota lo otro callate nomás acá retala acá dale gracias no es una cosa tiene que ser un como se dice esto que entran en una cajita no no es mago contorsionista mago está bien pero gracias por el intento de ayuda decí un poco conmigo algo yo tengo que hablar tengo que ser ejemplo el Espíritu Santo hace el resto y voy a ah no si gracias mira así dependía de nosotros que dijo eso en Marcos 2 17 Marcos 2 17 espero que cada domingo después de una predica así por lo menos si algún adulto vino peleado o en pecado en amistad con Dios yo creo que tiene que tiene que haber arrepentimiento al oír esto Jesús dijo los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos no he venido a llamar a justos sino a pecadores enseñala a tus hijos las leyes de Dios enseñale las leyes esas leyes morales son el fundamento necesario para que ellos puedan comprender la naturaleza del pecado y también la Biblia dice que el conocimiento de la ley es un hallo es un guía que nos lleva a Cristo porque la ley nos muestra que somos pecadores la ley no tiene la función de limpiarnos la ley tiene la función de espejo nos muestra la suciedad en la cara y el agua es la que usamos para limpiar que es la gracia cuando vos le muestres la ley a tus hijos lo que tenés que mostrarle es que ellos no van a poder cumplir esos estándares a no ser que se acerquen a Dios enseñales también que sus pecados hacen imposible una verdadera paz para con los incrédulos o sea que para con Dios y los incrédulos decíle la verdad a tu hijo no todos te van a aplaudir porque sos un buen niño al contrario no es fácil vas a sufrir burlas vas a sufrir posiblemente también marginalidad de parte de algunos sectores que hiciste ahí el 5720 por eso hay que ser realista entonces cuando les pase van a decir bueno papá ya me dijo que no me iba a lo que de algunos amigos y que yo por eso no soy menos que nadie Isaías 5720 pero los impíos son como el mar en tempestad que no pueden estarse quietos y sus aguas arrojan cieno y lodo no hay paz dijo mi Dios para los impíos dice acá Dios dice que no hay paz para los impíos por lo tanto al ser palabra de Dios es verdad personalmente yo Emilio no importa cuánto trate de convencerme un impío lo feliz que es viviendo en pecado yo no le creo si pero pastor parece muy convincente no importa lo convincente que suene mira como se ríe no importa Dios dijo que no tiene paz y no tiene paz no sabe lo que pasa en sus cuatro paredes no sabe lo que pasa con su almohada no sabe lo que hay en su corazón y si cree que tiene paz ahora es una paz absolutamente circunstancial porque al fin del todo vendrá un juicio y una condenación no hay paz para el impío que tus hijos no se engañen y digan mira que que feliz que aquel famoso impío que feliz que aquel impío rico no que no se engañen de hecho que dice el Señor quien tiene paz Romano 5 1 ahí está el único que tiene paz tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo dice todos pecaron por cuanto todos han pecado y están destituidos en la gloria de Dios dice Romano 3 23 como está escrito no hay justo ni a un uno dice Romano 3 10 el pecado hace que el pecador sea digno de muerte que dice Ezequiel 18 4 el alma que pecare esa morirá los pecadores no pueden hacer nada para ganarse su salvación dice Isaías 64 6 si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia como trapo inmundicia los pecadores no pueden cambiar su naturaleza caída Jeremia 2 22 dice aunque te laves con lejía y a montones jabón sobre ti la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de ti enséñales por tanto que todos los pecadores están en un estado de impotencia según Hebreo 9 27 está establecido que el hombre muera una sola vez y venga un juicio y según Romano 2 16 Dios juzgará por Jesucristo el secreto de todos los hombres lo que hay acá no lo que hay acá lo que hay acá Dios conoce nuestro corazón y eso te tiene que dar mucho miedo la gente dice Dios conoce mi corazón apeló a lo peor yo preferiría que decir Dios no conoce tanto mi corazón por eso cree que soy bueno no apelaste a lo peor cuando dijiste Dios conoce mi corazón David dijo eso pero no usa en el contexto David dijo Dios conoce mi corazón dice le pide y ve si hay en el camino iniquidad según Uriate o qué pensar que encontró Dios ahí según Benzabe qué pensar que encontró ahí y ese era un hombre conforme al corazón de Dios o sea que voy yo mamá querida o mira pero pastor yo no hice eso gloria a Dios por la misericordia de Dios nomás pero créeme que el potencial está ahí para hacer cualquier cosa la gracia de Dios nos sostiene mucha gente hay gente buena eso le dijo una vez un joven a Rabí Zacarías este apologista le dijo un joven ateo ¿por qué lo que ustedes hablan tanto es que somos malos que somos malos que somos pecados que somos malos no es así le dijo el ateo demasiada gente buena ahí la sociedad está ordenada es linda y le dijo Rabí Zacarías interesante te puedo preguntar algo le dijo si le dijo vos cerras la puerta a tu casa antes de dormir si le dijo y por qué todo el mundo es bueno quitaron para todos los policías a todos los militares y a toda la autoridad de una verdad que no va a haber saqueos no va a haber venganzas no va a haber violencia en el estado lo que ni un policía haya o suelten abran las cárceles o no en el shopping que no haya ni una guardia ni una empleada y que la gente entra a mirar los productos sin llevar nada a ver si somos buenos no somos buenos en el 90% la maldad del hombre según la biblia está refrenada por la autoridad que le estableció porque ejercen espada y juicio le tenemos miedo a la policía al juez a la multa liberan por la multa del tránsito a ver cuánto accidente de tránsito y muerte hay gente alcoholizada que ha manejado drogada cruzando luz roja 180 marijalope luna a las 11 de la mañana no olvídate eso en Rusia también así no los europeos son súper educados si son tan educados que en 30 años se mataron entre 80 millones de personas en dos guerras mundiales en Europa así educados son ellos son súper educados respetan la ley del tránsito pero cuando se matan de 80 millones súper buenos son al fin y al cabo nadie es bueno que no se me ofenda los europeos los latinoamericanos tampoco somos buenos terribles somos y los chinos los coreanos los orientales perdónenme si hay un hermano oriental pero te cuento no 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 hay muchos tapitos sucios bajo la historia de tu raza y tu nación los árabes de los judíos no no todos son el mundo está bajo el maligno vos tu hijo y Netanyahu Bin Laden y como se llama el otro Donald Trump todos necesitan de Cristo tienes que indicarles lo que Cristo hizo por su vida aquí voy a ir en la recta final tienes que indicarle a tu hijo el remedio para su pecado Jesucristo como como le bajo eso al día a día pastor te explico él Jesús es el centro así mira mi hijo Jesús es el centro del evangelio y todo lo que yo te hable te voy a hablar de Cristo vos no tenés que robar porque el Señor Jesús condenó el robo vos no tenés que mentir porque condenó la mentira vos tenés que ser honrosa porque él ordenó que honra a los padres vos tenés que ser fiel a tus cónyuges porque el Señor habló y estas son sus parámetros él es la palabra de Dios Dios decirle a Dios que él es eternamente Dios Jesús eternamente Dios en el principio del verbo lo verbo con Dios el verbo es Dios Jesús es Dios decirle que él es el Señor de todos según Apocalipsis 17-14 decirle que él se hizo hombre en Filipenses 2-6 dice que dejó su condición de Dios para hacerse hombre explícale con sencillez decirle que Cristo es absolutamente puro y exento de pecado decirle que él fue sin pecado y dado un sacrificio por los pecados vamos a leer 2 Corintios 5-21 vos dirás pero pastor no me puedo acordar de todo lo que está diciendo en primer lugar vamos a enseñarte esto es para que todos tengan la posibilidad de entender y segundo lugar todo lo que estoy diciendo es algo que en teoría vos ya deberías de saber porque eso es algo 2 Corintios 5-21 y alguien dirá pero yo no por primera vez pastor no entiendo un pito lo que está diciendo si vas a entender no te preocupes porque el Señor mismo te enseñará dice el Señor una cosa si no entendiste sos pecador que parte no entendiste eso y si Dios justo tiene que condenarte no te puede salvar no hay aeroportes no le coimean nada te tiene que condenar si es justo el que robó es condenado ese es el juez justo un juez justo le liberó a su socio que mató 10 personas no el juez justo aunque sea su socio a la cárcel la pregunta que tiene que salir es y que hago pastor ahora depende de Cristo el murió por tus pecados arrepentite que arrepentimiento sabes muy bien lo que es arrepentimiento deja de hacer aquello que sabes que está mal que estás haciendo no puedo pastor gloria a Dios viste por eso necesitas de Cristo acá somos un grupo de locos mira fíjate te muestro la mayoría que está acá el 90% es de la iglesia y a tener la pregunta que voy a hacer quienes odian el pecado la mitad de la iglesia que levantó la mano deje su mano de la andaja ustedes odian el pecado la otra mitad supongo que no odia el pecado bueno está bien con la mitad que odia el pecado entonces eso es que levantaron la mano de ustedes que odian el pecado quienes no quieren más pecar amén amén te imaginas odio el pecado porque yo si va odia el pecado no quiere más pecar y cuanto a los que levantaron la mano que odian el pecado y no quieren más pecar van a pecar no es hipocresía yo no pienso pecar pero seguro ya volvió mi esposa a su viaje y a pecar y si porque algo me va a decir ahora que me va a poner nervioso bueno pues yo también sirvo de herramienta divina para su vida cuando ella me dice algo yo le agradezco voy a decir te atarás con lo dicho en tu boca yo le digo mira en primer lugar soy una bendición para tu vida porque gracias a mi sale lo peor de vos para que vos mejores segundo yo estaba feliz y contento en mi negocio y vos te fuiste a decirme Dios me habló que vos sos mi esposo bancate no la pasaste tampoco tan mal y a ella quita de mi esta copa no fue tan así pero me tiró onda así como que Dios me mostró pero se puso linda también que Dios me mostró nomás ahí tenés tu pelo en tu oído no ponete linda y lindo eso vamos a hablar en el retiro de mujeres de hombres de matrimonio así que andate vamos a hablar del tema de la belleza y el encanto femenino y masculino decirle que Cristo murió para abrir un camino de salvación para vos decirle que Él resucitó de los muertos decirle que su justicia es para todos los que confían en Él decirle que Él justifica gratuitamente a todos los que confían en Él Romanos 3 24 dice somos justificados gratuitamente por su causa hablarle lo que Dios pide a los pecadores que Dios pide a los pecadores alguien si vino hoy por primera vez o segunda dice yo me considero un pecador pastor que Dios me pide a mí ¿sabes lo que te pide Dios Hechos 17 30 escuchen bien todos los que se consideran pecadores Hechos 17 30 una sola cosa Dios te pide Dios es súper sencillo no nos pide 30 cosas para ser miembro del club bolilla negra va a caer si es que vos no no gracias a Dios que este nos ve como un club mano que tiene que haber 50 leyes para cumplir y otra vez tiene que haber un si esto iba a ser así en esta iglesia vamos a ser 10 miembros cuánto hermano dice ay viene fulano no le aguanto decía iba a ser una bolilla negra ya es tan pecador y sabes que pastor entre nosotros lo que no me gusta es que habla mal de la gente Hechos 17 30 y si hay algo que Dios quitó de mí fue el chisme yo antes era chismosa pastor vos no vas a creer pero Dios quitó eso de mí y te cuento que he divorciado hace 35 años se divorció a su marido así yo conozco y son no son las intercesoras son intercesoras porque no son las intercesoras claro acá están son intercesoras porque siempre dicen te cuento para que ores pastor te cuento para que ores pastor Hechos 17 30 pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia ahora manda todos los hombres en todo lugar que se arrepientan que Dios le pide al pecador eso no ni un problema no tiene que llenar papel no tiene que pagar algunos dicen tenés que pagar para ser salvo en tu iglesia nadie se salva por dar diemos ni ofrenda la salvación es gratis lo único que tiene que ser arrepentirse hay gente que le es más fácil poner 10 millones de dólares hay que arrepentirse por eso compra indulgencia ese arrepentimiento créeme que hubiera preferido que te digan quita un préstamo al banco y hubiera preferido pero el arrepentimiento es de Dios una persona dura como nosotros se arrepiente reconoce soy pecador fallé perdón Señor el arrepentimiento no es solo sentirse mal por las consecuencias del pecado si pastor me tengo que arrepentir mi esposa me pilló y se pudrió todo no eso no es arrepentimiento el arrepentimiento es un giro a tu corazón a todo lo malo y te volvé hacia Dios solo un arrepentimiento sincero harás que tenga paz para con Dios la mayoría de los que vienen a hablar conmigo me dicen pastor tengo necesito paz quiero paz me dicen a mí a veces alguna persona pastor necesitamos paz en este país en esta ciudad amén gloria a Dios pero sabes que hay una sola forma de tener paz ya leímos en Romanos 5 no tenemos paz para con Dios por medio de Cristo pero miren lo que dice Pedro en Hechos 3.19 este es un mensaje que va a ir a todos los lugares con la televisión y las redes muchísima gente va a escuchar en el interior del país fuera del país 3.19 así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio ¿cuánta gente quiere tiempo de refrigerio tiempo de paz? amén arrepentite y aunque haya una tormenta vos sabes el ojo de la tormenta así dicen yo no sé si hay acá un meteorólogo que me corrobore pero lo leí lo escuché tantas veces que debe ser cierto y ahora escuché tantas veces la tormenta tiene viste el ojo del huracán dice que en ese centro mismo no hay viento un radio pero todo alrededor vuela auto casa coche la paz no ausencia de problema la paz es estar por encima de los problemas tengo mi hijo enfermo pero tengo una paz que no puedo explicarte estoy mal económicamente pero tengo una paz que no puedo mi matrimonio está pasando una crisis pero tengo una paz que no puedo explicarte tenemos que arrepentirnos apartar nuestro corazón de todo lo que sonra Dios seguir sinceramente a Cristo y confiar en Él como Señor y Salvador una cosa muy importante advertirles a tus hijos que tengan cuidadosamente en cuenta las consecuencias de su pecado nunca minimices las exigencias de Cristo Él no es un juego tenemos que ser serio y dedicar nuestra vida en obediencia no presentes la vida cristiana como algo fácil sin dificultad hablar de la realidad dentro de su etapa contarle las luchas que enfrentarán poder contarle tu propio testimonio tu propia historia dile que tienen que ser esforzados y valientes como dice la Biblia nadar contra corriente seguir a Cristo tiene un precio que muchas veces significa sufrimiento pero todo esto es solo antesala de una gran gloria y una recompensa eterna que ellos tendrán prioritariamente en el cielo pero también en la tierra Jesús nos enseñó el costo de seguirlo Él dijo en Marcos 10 21 ven toma tu cruz toma tu cruz y sígueme dile que tendrán que morir a sí mismos dice Juan 12 24 si el grano de trigo no cae a tierra y muere queda solo y no lleva fruto pero si muere lleva mucho fruto ¿quiénes ya murieron a sí mismos acá? la mitad que levantó la mano que aborrece el pecado ¿quiénes ya murieron a sí mismos? pues yo tomo muy en serio eso levantar de mano estoy muy feliz porque mira que culto hay un 50% de no creyentes que aman el pecado y que encima son sinceros y dicen yo amo el pecado esa conclusión llegué cuando levantó la mano la mitad 2 Corintios 5 11 nos dice que es apremiante seguir a Cristo mi hijo no espere mañana no espere mañana es hoy mi hijo voy a volver a mis vacaciones no es hoy papito hoy conociendo pues el temor de Dios persuadimos a los hombres dice vamos a leer un poco Isaías 55 6 7 buscate a Jehová mientras puede ser hallado llamarle en tanto que está cercano deje limpio su camino y el hombre inico su pensamiento y vuélvase a Jehová el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro el cual será amplio en perdonar acá hay un clamor del profeta no esperen para mañana ya voy a dejarme de esta no déjate hoy volvé hoy pedí perdón hoy créeme por experiencia propia te hablo no solamente por lo que dice la Biblia por lo menos a mí no sé vos mientras más postergar el perdón más duro vas a estar mientras más postergas el arrepentimiento te va a costar más hacerlo es hoy el día que tenés que dejar es ahora 10 y 35 la mañana de hoy no espera que llegue el 36 tal vez al escuchar este mensaje te sientas enormemente incapacitado para hacerlo dirá los estándares son muy altos pastor pero si somos genuinamente nosotros los padres hijos de Dios como niños recién nacidos buscaremos la leche espiritual la Biblia tendremos hambre y sed de la palabra buscaremos con diligencia ser ejemplo de nuestra familia si de verdad Cristo está en nosotros esto tiene que ser una realidad en tu vida más allá tus errores tus pecados tus problemas si te sentís débil ora señor haceme fuerte para llevar adelante esta grey llamada mi familia toma una decisión y si te sentís ignorante pedirle a Dios sabiduría y dice Santiago él te hará abundante sin reproche ¿vos querés conocer mal la Biblia? hay prédicas sustanciosas hay libros de doctrina si no podés venir a la iglesia a comprarlo si podés venir a la iglesia venir a estudiar mis primeros pasos escucha prédica alimentate lee la Biblia y el Espíritu Santo te va a enseñar aires de esperanza vienen soplan sobre mí viento que refresca el alma me lleva a ti poder vida la plenitud mi Cristo es sabremos que más que vencedores ser más que vencedores ser Cristo los que vencedores más que vencedores ser más que vencedores ser Cristo los que vencedores Cristo mucho más imprescind Żar font 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 put